Vamos con Andrea Legarreta, que ya ves que se fue a viajar con Erick Rubin y con sus dos chamacas, ¿no? Que andaban en la casa de Heidi. ¿De Heidi? Sí, ¿no? Así se llamaba la caricatura o la historieta. Ah, pero ¿dónde? Pues, bueno, yo vi que andaban en Londres. Ah, ok. Ajá, y entonces estaba Llorele que Llorele mi Andrea Legarreta. Ah, dale, como la llorona. Estaba Llore y Llore porque ahí andaba en esto. O sea, soy como un tipo museo. O sea, la casa de Heidi es como un tipo museo donde pueden entrar a ver todo y hay hasta unas... O sea que sí existió Heidi. Ajá. Y hay hasta unas vitrinas con las historietas ahí. Está bien padre la atracción. Erick Rubin también andaba llorando ahí porque también era Heidi y fue parte de su niñez. Ay, mío, también. Fíjate, te vas a reír. Bueno, mejor no lo digo porque luego van a decir que qué humor. ¡Ah, ya dilo! No, pues que siempre quise tener una silla como esta. ¿A poco? ¿Por? Estar en la silla de Clarita. Pero bueno, ya de grande supe que era una tontería, que era... Ah, yo también quería estar en la de Verónica Castro en mi pequeña Soledad. Será normal que los niños quieran estar en la silla de Rueda. Es que lo glamourizan. Lo ponen muy bonito, ¿no? A ver, yo me acuerdo, yo quise ser, este, Isadora en mi pequeña Soledad. Yo quería, y me acuerdo que jugaba con un carrito, tenía como seis años. Sí. Y jugaba, no, sí como seis. Y jugaba con un carrito y le daba así como si fuera la silla de ruedas. Como si tú eras en silla de ruedas. Ajá. Pues es que de niño lo ves como, pues no sabes que... Es inocencia. Que no... Es que el otro día yo lo explicaba aquí en uno de los días. Yo dije que se dice que el cerebro del niño... Ajá. Bueno, de una persona se desarrolla hasta los 18. Por eso es muy importante lo que no jugar con sarcasmos. Ni con palabras ofensivas. Ni hacer bullying. Porque el niño lo toma todo literal. Y no tiene esta conciencia de que lo que está viendo está bien o está mal. Es que claro, porque lo veía y decía, ay mira, tiene llantitas. Y está sentada y anda por todos lados. No tiene que caminar. Lo ves como con toda la creatividad y con toda la inocencia. Y dices, qué padre, yo quiero estar ahí. Porque no tienes la conciencia de que es una persona que no puede caminar. Que no puede caminar. En el caso, por ejemplo, yo quería ser izadora porque aparte yo veía que se subía... No, eso ya fue por jotería. No, no, yo tenía seis años. Déjame en paz. Y entonces ella se subía y las escaleras eran largas, largas, largas. Entonces la veía subir. Y luego de ella es ya más grande, ya por jotería quería ser Reni. Que era esta Yuri. Reni. En poder empezar. Pero esa ya era por jotería. Y ahora quieres ser Yuri Mua. Yuri Mua. Ahora quiero ser Leona del amor invencible. Oh, oh, oh. No sabía eso de Heidi. Yo soy Heidi Lover, dice Ángel Hernández. La mía era Candy, Candy, Heidi y Remy, dice Marilu. El drama, todo lo que... Es que esas caricaturas aparte eran telenovelas, eran bien dramáticas. Obvio. El mundo era muy dramático. Bueno, sigue siendo muy dramático. Entonces, por ejemplo, en el caso de Andrea Legarreta, pues ahí andaba Llorele que Llorele. Y entonces ya ves que la criticaron por irse de viaje a Londres con Eric. Y entonces ella ya publicó un mensaje que dice, vive tu vida, viaja, ámate, ama, ríete, disfruta la comida sin culpas, baila, canta, goza sin que te importe el que dirán. Haz lo que quieras sin lastimar a nadie. De todos modos, te van a criticar. Es tu vida, es hoy, aquí y ahora. Eso. ¡Eale! Puras cosas que no puedo hacer. Viajar, comer sin culpa. No, mi Andrea, pues ¿cómo? ¿A poco? ¿Te culpas mucho cuando comes? Sí, sobre todo cuando como lo que no debo comer. Heidi no es de Londres, dice Silvia. Su historia se desarrolla en Suiza. Ah, mira. Ah, entonces ahora anda en Suiza. Ah. Entonces, es que anda de vacaciones. Yo, yo lo dije aquí, yo no lo sé. Qué padre cuando una caricatura se vuelve representativa de un país. Por ejemplo, en Argentina, Mafalda. Esto, un personaje, tiene estas estatuas y es reconocido. Yo tengo una amiga que era, es, porque no creo que dejó de ser mega fan de. De Mafalda. De Mafalda, que era además un personaje muy inteligente. Bueno, el, 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 la sabiduría de Mafalda ya la quisiéramos mucho. Sí, es un personaje muy padre. Entonces, andan de vacaciones por este, por Europa, ¿no? Ajá. Y se fueron a Londres y como que van a ir dando un tour. Aquí no tenemos una caricatura así de. Laura Bozzo. No es mexicana. Estoy hablando de caricaturas que trasciendan. Lin May. Lin May. La vida de Lin May. Que dijo que ella es la mera, mera. Ya ves que anda de moda ese. Lo de las Barbies. No sé, lo de las Barbies. Sí. Entonces dijo, aquí la única muñeca es. Soy yo. No sé, lo de las Barbies.